Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. El mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Gracias. 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 Oremos. Te pedimos, Señor, que purificados por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra, podamos entregarnos enteramente a tu servicio y perseverar unidos en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios y usted desde donde nos acompaña, escuche atentamente también. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y habitar y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos se dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente, porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo es nuestro Dios? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios. Te alabamos. Demos gloria a nuestro Dios. Demos gloria a nuestro Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios rindele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gloria a nuestro Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Demos gloria a nuestro Dios. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo. No ha hecho nada igual con ninguno, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gloria a nuestro Dios. Demos gloria a nuestro Dios. honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios es nuestro Padre. Ese es el regalo más grande que tenemos de su parte como seres humanos. Como creación de Dios, que nos haya permitido disfrutar de su dignidad. Que nos haya permitido participar de su familia, de la familia de Dios. Pero eso no fue tan fácil. Eso es gracias a la muerte en cruz de Jesucristo. Gracias a todo el proyecto de salvación que Dios hizo. Para que pudiésemos entonces nosotros nuevamente disfrutar de eso que perdimos. En el principio de la creación. Y hoy la palabra de Dios nos recuerda algo muy especial. Recordando esto precisamente. Que somos hijos de Dios. Que Dios hizo todo un proyecto para salvarnos. Que permitió que su Hijo muriese en la cruz por nosotros. Recordando todo esto. Somos conscientes entonces. De que nosotros le debemos a Dios. Estamos en deuda, por así decirlo. Si queremos ponerle. Pues este adjetivo. Nosotros estamos en deuda. Somos nosotros los que debemos. No es Dios el que nos debe. Dios nos ha dado todo. Y no nos pide nada. No nos quita nada. Pero. Entonces. En sentido de gratitud. Debemos por tanto. Actuar. Obrar. Y vivir como hijos. Como hijos. Y hoy. Esta liturgia de la palabra. Nos recuerda algo muy especial. Algo que estamos viviendo. Actualmente. En nuestra sociedad. Que desde hace un tiempo. Y siempre ha sido la lucha. ¿No? Entre. Si. Ajustarnos nosotros a Dios. A sus mandatos. A su enseñanza. Porque es nuestro padre. Y son los hijos. Los que se ajustan. A sus padres. Como lo vivimos. O lo hemos vivido. O lo deberíamos. Vivir siempre. En la sociedad. Los hijos son los que se adaptan. A la educación de los padres. No los padres. A los caprichos de los hijos. Y no Dios. Entonces. A nuestros caprichos. Y por tanto. No la ley de Dios. A nuestra vida. Y a nuestra forma. O estilo de vida. Sino nosotros. Con nuestra vida. Adaptarla. Y vivirla. Según el mandato. Y la voluntad de Dios. La primera lectura. Del libro. Del deuteronomio. Nos lo recuerda. Muy claro. Dice. Yo les enseño. Mandatos y preceptos. Como me ordena. El Señor. Mi Dios. Para que se ajusten. A ellos. En la tierra. En que van a entrar. Y que van a tomar en posesión. Guárdenlos. Y cúmplanlos. Para que ellos. Sean su sabiduría. Y prudencia. A los ojos de los demás. Entonces. Mandatos y preceptos. Para que se ajusten a ellos. Y luego. Pues. Nos lo confirma. A nosotros. Jesús. En el evangelio. Que muchos creían. En su tiempo. Que no. Que Jesucristo. Venía a cambiar. Las cosas. No. Ya va. Vengo a darle. Plenitud. A todo. Hacer que se cumpla. Hacer que se viva. Como se tiene que vivir. Realmente. Que nos queda. A nosotros. Como hijos de Dios. Conscientes. De que. Tenemos que estar agradecidos. Ajustar nuestra vida. Y la cuaresma. Es para eso. Por eso es un tiempo de gracia. Que nos presenta la iglesia. Cada año. Para que lo recordemos. A ver. No. Estoy desajustado un poco. En esto. De lo que Dios me pide. Porque me jala entonces. La sociedad. Las modas. Las nuevas tendencias. Las nuevas ideologías. Entonces. No. La Biblia es como un poco anticuada. Para adaptar nuestra vida. Desde hace tantos años. No. Está un poquito atrasado. Y por allí. Se cuelan. Falsas noticias. Que quieren. Ponérselas. Al Papa Francisco. No. Que el Papa Francisco. Dijo esto. Acerca de la Biblia. Porque ya. Está como que muy pasada. No. Cielo y tierra. Pasarán. Antes de que deje de cumplirse. Hasta la más pequeña letra o coma. De la ley. Porque es que no es. Según nuestro capricho. Es según la voluntad de Dios. Que quiere nuestro bien. Porque pasa. A ver. Recordemos. Que los que somos adultos. Cuando éramos niños. Y no nos gustaba alguna norma. O alguna ley de casa. O algún mandato. De nuestro papá. O de nuestra mamá. Era por nuestro mal. No. A nosotros nos parecía algo. Que fastidio. Pero era por nuestro bien. Y ahora lo entendemos. Entonces. Tratemos de vivir una vida. Conforme a la voluntad de Dios. Adaptando nuestra vida. A la ley de Dios. No que la ley de Dios. Se adapte a nuestra vida. Y a nuestros caprichos. A nuestras ideologías. Tantas. Que estamos viviendo. Para que luego. En el reino de los cielos. Descubramos. Así como ahora de adultos. Nos damos cuenta. Que cuando nos regañaron. Nos castigaron. Nos corrigieron. Era por nuestro bien. Que lo descubramos. Entonces ya. Cuando tengamos delante. El misterio de Dios. Ah ya. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Padre. Pero gracias. Porque me hiciste dócil. Para acoger. Tu voluntad. Y fíjense. Ni siquiera lo más pequeño. Ay no. Es que eso es. Eso es algo muy tonto. El que quebrante. Uno de estos preceptos. Menores. Será el menor. En el reino de los cielos. Pero el que los enseñe. Será el mayor. Y nuestra vida. Tiene que ser una vida. Adaptada. A la ley de Dios. A la voluntad de Dios. Para poder entonces. Como lo cantábamos en el salmo. Darle gloria. A Dios. Con nuestra vida. Y luego darle gloria. En la eternidad. Cuando ya entendamos el misterio. Y entendamos. Porque algunas cosas. Que la sociedad nos decía. No eso es anticuado. Pero porque vivimos así todavía. Que esto que aquello. No. Entonces lo vamos a comprender mejor. Porque fuimos fieles. A la voluntad del Padre. Y porque fuimos obedientes. Que Dios nos dé la gracia. Y entonces. De vivir. Así realmente. Como hijos. Que confían en la voluntad de su Padre. En la ley de su Padre. Y por tanto. Hacen. Que sus vidas. Que nuestras vidas. Se adapten. A la ley de Dios. Y no. Querer hacer adaptar la ley de Dios. A nuestra vida. Y a nuestros caprichos. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Es momento ahora. De presentar. Ante el altar de Dios. Nuestras necesidades. Y pedir. Por la oración. De cada uno de ustedes. En nombre de. De esta iglesia nuestra. Ofrecer la oración de la iglesia. A Dios nuestro Padre. Entonces pedimos por el Papa Francisco. Por el Papa Emérito Benedicto XVI. Por cada una de sus necesidades. De su ministerio. Para que sean siempre. Una luz para el mundo. En medio de las tinieblas. Y puedan. Enseñar. Que realmente. Necesitamos acogernos. A la voluntad de Dios. Siempre. Y en todo momento. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pidamos al Señor. Por nuestra iglesia. Local de San Cristóbal. Por nuestro obispo. Monseñor Mario. Su obispo auxiliar Juan Alberto. Cada uno de los sacerdotes. De nuestro presbiterio. En los próximos días. La próxima semana. Vamos a estar empezando. Los retiros espirituales. Entonces. Vamos a encomendarlos. Y encomendarnos. Para que Dios. Pueda seguir actuando. En nuestras vidas. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor. Por cada uno de ustedes. Quienes nos escuchan. Quienes nos siguen. A través. De los medios de comunicación. Para que el Señor. Les conceda. A su corazón. La gracia de entender. Que debemos siempre adaptarnos. A su voluntad. Y hacer lo que nos pide Jesús. Para poder. Vivir en felicidad. Roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso. De todos nuestros familiares. Amigos conocidos. Bienhechores difuntos. Para que el Señor. Les conceda. Gozar de la gloria eterna. Roguemos al Señor. Y pidamos al Señor. De manera especial. Por un año más de vida. Del doctor. Néstor Sánchez. Labrador. Para que le conceda. La salud. La gracia. La alegría. La felicidad. La conversión. Y el amor de Dios. Siempre en su vida. Y en su familia. Y en su trabajo. Roguemos al Señor. Estas y todas nuestras intenciones. Las entregamos al Padre. Por Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. Yo te doy mis manos. Señor. Todo te entrego de mí. Mi vida es para ti. Yo te doy mis manos. Señor. Todo te entrego de mí. Mi vida es para ti. Cinco pares y dos peces. Es todo lo que puedo dar. Tú transformas y enriqueces. Mi pobre generosidad. Yo te doy mis manos. Señor. Todo te entrego de mí. Mi vida es para ti. Yo te doy mis manos. Señor. Todo te entrego de mí. Mi vida es para ti. Cinco pares y dos peces. Es todo lo que puedo dar. Tú transformas y enriqueces. Mi pobre generosidad. Yo te doy mis manos. Señor. Todo te entrego de mí. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable. A Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta Señor las ofrendas y oraciones que te presentamos y protege de todo mal a quienes celebramos tu Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte. Ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos y te aclamamos diciendo. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo, 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 es el Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importa la raza ni el color de la piel, amándonos como hermanos y hacer pie. No te importa la raza ni el color de la piel, amándonos como hermanos y hacer pie. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. No te importa la raza ni el color de la piel, amándonos como hermanos y hacer pie. No te importa la raza ni el color de la piel, amándonos como hermanos y hacer pie. No te importa la raza ni el color de la piel, amándonos como hermanos y hacer pie. Al que vive a tu lado dale amor, dale amor. Al que viene de lejos sale amor, al que vive a tu lado dale amor, dale amor. Al que viene de lejos sale amor. No te importa la raza ni el color de la piel, amándonos como hermanos y hacer pie. No te importa la raza ni el color de la piel, amándonos como hermanos y hacer pie. No te importa la raza ni el color de la piel, amándonos como hermanos y hacer pie. El color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. No te impone la raza del color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Le damos gracias a Dios por los detalles que tiene siempre para con nosotros. Por darnos la oportunidad de escuchar nuevamente su palabra y de alimentarnos de su Eucaristía. Le pedimos que nos ayude a vivir según su voluntad, según su ley y que nuestra vida sea siempre. Una razón de gloria para nuestro Dios en medio del mundo y en medio de todos aquellos que quieren ajustar el plan de Dios a los proyectos personales. Y le decimos por todo lo que nos ha dado y todo lo que sabemos que nos dará. Gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Oremos. Santificanos Señor con el pan del cielo que acabamos de recibir para que libres de nuestras faltas podamos alcanzar tus promesas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor. La alegría del Señor. Si a nuestra fuerza pueden ir en paz. Era una mujer sencilla, una mujer tranquila, una mujer como otra. Pero con un alma grande, con un gran amor en el corazón y tal vez sería por eso que mi Dios bendito la escogí entre tantas. Para ser la preferida, ser la elegida en su decisión. Dijo si no pregunto por qué. Amó y no pregunto por qué. Y sufrió y no preguntó por qué. Ella era una gran mujer. Dijo si no pregunto por qué. Amó y no pregunto por qué. Y sufrió y no preguntó por qué. Ella era una gran mujer. Gracias por ver el video